Bueno, buenas tardes escritoras, les mando saludar muchos saludos y bendiciones a todas y les pido muchas gracias amigas y que pasen bonita tarde y les estoy grabando mis pollitos que en ocho días lo que crecieron mis pollitos que les dije que les iba a mostrar ya que tuvieran más grandecitos y ya se los estoy demostrando y como tengo un mal techo se me mojaron se me mojaron mis pollitos y 15 pollitos se me murieron y aquí estaban mis pollitos cayó un sereno y se me mojaron mis pollitos y se murieron 15 pollitos juntos se me murieron era un montón de pollitos y eso los reviví los eché en un tambo y les pegaba arriba y revivieron los pollitos bueno amigas les voy a grabar para acá demostrarles que a donde cuando estábamos de chamacas viníamos al agua en que estado estamos mira aquí viníamos aquí en este paerón tan feo veníamos veníamos al agua y cargábamos la cubeta en la cabeza en la cabeza y luego las muchachas que venían al agua platicaban con los muchachos y todavía con la cabeza con con perdón con la con la cubeta en la cabeza y platicando con el novio todo esto platicaban con el novio y tardaban hasta dos horas platicando hasta dos horas platicando este no se cansaban y fíjense que feo está donde vinían al agua está el paerón bien feo es puro paerón mira y horrible que está bien feo mira y así yo ahorita digo que ya en el tiempo que estamos yo ya no puedo aguantarme la cubeta de agua está muy este pues será por la edad que está uno mira que horroroso está aquí mira y así veníamos al agua veníamos al agua y subíamos para arriba con la cubeta de agua mira fíjense fíjense que feo está aquí el paerón mira bien feo mira y peligrando que uno se caiga y se mate mira fíjense como está mira mira bien feo por donde veníamos al agua por donde veníamos al agua mira y aquí venía Aurelia al agua Estela Ema Ernestina y ¿quién más? ¿quién más venía? no me acuerdo quién más pero veníamos hartas chamacas aquí a veníamos hartas chamacas aquí al agua mira y les digo yo como todo el tiempo cambia mira aquí las muchachas tardaban aquí para subir esta subida y con la cubeta de agua aquí aquí y les digo yo a ver ahora que vengan que vengan todas que vengan todas al agua y no creo que que puedan que puedan subir ya porque pues entre más viejo va uno ya no puede uno ya ya no y este y cómo pasan los tiempos mira aquí aquí se paraban aquí en este lugarcito se paraban mira platicaban tardaban harto aquí con los muchachos platicando aquí y acá en este lugarcito también mira mira y ahora ya hay pozo mira pozo ya de sacar agua ya no ya no sufrieron tanto mira aquí está un pozo mira aquí bien aquí está un pozo ya mira aquí está un pozo ya y allá está el otro allá para allá para para que no se ve está el otro pozo mira y les digo yo que les digo que este acá también mira vinimos hasta acá hasta acá mira ay está horroroso mira está espantoso para acá mira mira aquí está otro pozo mira a dónde vinimos todos al agua mira ahí está otro mira otro pozo y nos íbamos más lejos hasta las aibas al agua cuando el río crecía cuando el río crecía nos íbamos hasta allá en la saiba hasta allá en la saiba hasta allá nos íbamos al pozo allá a llenar en los pozos hacíamos escarbábamos hacíamos pocito de agua de acina le escarbamos sacábamos con sartén que feo está aquí mira que feo mira no más mira no más que feo hey acá está acá está el río que les voy a enseñar dónde dónde viene uno no ya no se viene uno ni a lavar ya porque ya lava uno en la casa ya para lavar atrás en la casa lava uno ropa y todo ya no ya no ya no sufrí uno con más antes que viniese a lavar la ropa y se en lugar de limpiarla la enrodabas más porque estaba el río crecido y uno lavaba aquí en los ojitos de agua y en lugar de lavarla la empeoraba uno mire y aquí hacíamos otro pocito mira y allí está el río hay que ver de lavarla y allí No, mi hijo, no tengas miedo. Aquí voy, aquí voy, aquí voy. Más antes, cuando uno tenía hambre de alguna mojarra, uno venía aquí a coetear. Y ahora ya está más fácil, porque ahora ya tú vas a Bejucos y ya te comes un kilito de mojarro, y ya te la comes, no sea una por ahí, y más antes, no, tenías que venir a coetear para sacarte una mojarra. Bueno, mis amigas, aquí estoy grabando. Vamos. Vamos. Bueno, aquí les voy a moler tantito más para los pollitos, porque si quieren comer, les tengo que moler maicitos, más molidos. Aquí les voy a grabar estas papayas. Fui a grabarles al río, y lo que pasó es que no me veo yo porque está muy oscuro allá por el paerol. Mira, aquí voy a grabar esto, y ahorita voy a moler maíz molido, para los pollitos, mira. Ahorita les voy a moler el maíz, mira, les voy a moler maíz, voy a moler con los pollitos para aquí. Más antes molía uno, aquí molía uno en estos molinos, y ahora ya no, ya se acostumbro a uno, ya, ya no quiere moler, ya uno ya nomás compra las tortillas. Yo cuando quiero si me echo unas tortillas, más allá, y chuecas, pero me las echo en el comando, ya, calientitas, a mí cuando uno va a comer a uno, compra unas tortillas bien grandes, bien gruesas, y me las echo más allá, como dicen, por ahí, chuecas, más allá. Me las echo, huecas, chuecas, y me calla. Bien, aquí estoy moliendo, con los pollitos que tengo allá. A ver, en los cachitos. Aquí estoy moliendo. Ya.